Cinco días estuvo detenido el alcalde de Copiapó por el apremio del no pago de la deuda del bono SAE, que mantiene el municipio con los profesores, la que ya asciende a los 2.440 millones de pesos. En hora de esta mañana, el edil envió una nueva propuesta a los docentes, para que estos depongan el paro indefinido. Acabamos en este instante de enviar la propuesta al colegio de profesores, formalmente, tal y como corresponde. Propuesta que reemplazaría la anterior, de pagar el bono en 70 cuotas. Serían en dos cuotas como máximo, y en caso de no resultar en la compra de 20 este año, serían en una sola cuota. Y eso requiere prácticamente que todos los esfuerzos administrativos y humanos de este municipio van a estar concentrados fundamentalmente en llevar adelante esa transacción. Pasado las 18 horas de hoy, en una nueva asamblea, los profesores de Copiapó decidieron continuar con el paro indefinido, que los tiene movilizados desde el 1 de agosto. La movilización sigue intacta, se mantiene el paro, y estamos elaborando la respuesta que la vamos a dar a conocer mañana a las 11 y media en un punto de prensa. Cabe recordar que este conflicto tiene a un total de 21.000 alumnos sin clases en Copiapó.